bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día muchas gracias por estar acá antes de comenzar los invito a que se suscriban a este canal y que activen la campana de notificaciones es muy importante para que estén al tanto y estén bien informados de lo que pasa a última hora el régimen de irán reconoció que la dictadura de nicolás maduro paga los envíos de gasolina a venezuela con aviones repletos de oro mayor general de la guardia revolucionaria islámica persa sostuvo que los lingotes son llevados a teherán en aviones para evitar cualquier incidente durante el tránsito los invito a que dejen un comentario en este vídeo y un me gusta también para apoyar este equipo investigativo de antemano muchas gracias estaremos leyendo todas sus opiniones venezuela e irán ya no esconden su estrecha relación política económica y militar y lo que se venía denunciando hasta hace un tiempo ahora fue confirmado por teherán la dictadura de nicolás maduro paga la gasolina iraní que llega a venezuela para hacer frente a la crisis energética con aviones repletos de lingotes de oro así lo confirmó yagia safabi mayor general de la guardia revolucionaria islámica de irán quienes además dio detalles de los movimientos entre ambos países para concretar las transacciones le dimos gasolina a venezuela y recibimos lingotes de oro que trajimos en aviones a irán para evitar cualquier incidente durante el tránsito dijo el asesor del comando general de la milicia iraní durante una ceremonia denominada continuación de la sagrada defensa en el frente de resistencia que se llevó a cabo el domingo en teherán safabi subrayó que la colaboración con la dictadura venezolana no se limita al sector petrolero sino también se da en el ámbito militar tal como ha venido denunciando a la comunidad internacional queremos trasladar las experiencias de guerra santa no solo a las naciones islámicas sino también a otras naciones como venezuela hoy los venezolanos son comunistas por ellos se han enfrentado a los estadounidenses y por eso los ayudamos dándoles softwares e ideas por ejemplo diciéndoles cómo movilizar a la gente y cómo repeler ciberataques agregó de acuerdo con las declaraciones recogidas por la agencia local el mayor general de la guardia revolucionaria aclaró no obstante quedó toda colaboración que presta teherán independientemente de la afinidad ideológica no es gratuita todas las veces que hemos ayudado a los iraquís hemos recibido pago de dólares en efectivo estamos trabajando para profundizar la defensa de irán contra nuestros enemigos transregionales como eeuu y los sionistas el pasado mes de abril eeuu denunció estos pagos con oro de caracas a teherán estamos viendo irán enviando más y más aviones a venezuela particularmente esta semana y creemos que se les paga con oro que los aviones que vienen de irán que están trayendo cosas para la industria petrolera están regresando con los pagos por esas cosas oro afirmó elliot abrans principal funcionario estadounidense para asuntos venezolanos qué opinan ustedes de esta información nuevamente los invito a que se suscriban a este canal y que activen la campana de notificaciones si quieren informarse de lo que pasa en venezuela muchas gracias por estar acá esto es noticias al día si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo suscríbete y activa la campana somos noticias al día